La ciencia nos permite explorar el mundo y descubrir nuevas cosas. Este es uno de los canales más importantes del conocimiento. La ciencia mejora la educación e incrementa la calidad de nuestras vidas. Esa debe responder a las necesidades de la sociedad y a los desafíos globales. Esa es la ciencia. En el mundo de la tecnología se trabajan habilidades tales como la ciudadanía digital, para que sepas cómo actuar entre entornos digitales en un mundo globalizado y constructora de conocimiento para generar experiencias significativas mediante el uso adecuado de la tecnología. Ingeniería. La integración de esta área nos va a permitir desarrollar diferentes tipos de pensamiento y nos va a ayudar a resolver problemas de la vida cotidiana. El desarrollo de capacidades fundamentales como el trabajo en equipo, la innovación y el desarrollo de talentos. Nosotras las mujeres tenemos un gran potencial como ingenieras, científicas, matemáticas e investigadoras. ¿Qué pasa cuando las artes se integran a STEM? Pues tenemos STEAM. Es decir, la creatividad, el diseño, aparecen para lograr una conexión entre los conceptos. Ya sea para analizar el problema o para llegar a la solución. La ANSTEM invita a las artes a participar en la comprensión del proceso de resolución de una problemática. Arte. Se trata de unir las habilidades artísticas y creativas con la educación STEM y así darle más valor a aspectos como la innovación y el diseño, el desarrollo de la curiosidad y la imaginación o la búsqueda de soluciones diversas a un único problema. Además, permite integrar otros gustos e intereses de estudiantes, ampliando el campo de acción y derribando las barreras entre discípulos. La teoría de matemáticas, la representación y explicación de situaciones a través de números, gráficas, ecuaciones y funciones y la resolución de problemas aplicados en contextos reales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!